Este crack tiene un sueño, Río 2016, y la diplegia que lo afectó de nacimiento no lo aparta de su objetivo. Él es Mauricio Valencia, el deportista paralímpico que a sus 27 años anhela colgarse una medalla de oro en las gustas del próximo año. De niño, como lo llaman, el superhombre vivió en Villavicencio. Todavía recuerda cómo se burlaban en el colegio de sus piernas, pero esa risa se convirtieron después en admiración, toda vez que logró ser un campeón. Y es que en la actividad física encontró el sentido de su vida. Después de graduarse tanto del colegio como de la universidad, no les fue fácil insertarse en el mercado laboral, pero en Cali tuvo su eclosión gracias a su talento. Representa al Valle en disco, en bala y es potencia del lanzamiento de jabalina. Desde 2010 incursionó en estos deportes y los éxitos no tardaron en llegar. Valencia fue quinto en los paralímpicos de Londres 2012, es el primero en el ranking mundial de lanzamiento de jabalina, tiene triple récord nacional, es triple campeón nacional y tiene un triple récord de las Américas y fue oro también en los parasuramericanos. Alonso Mina y Firman Arias son sus hacedores, quienes lo llevaron al máximo nivel, le perfeccionaron un motivo de vida y lo hicieron un ejemplo y un campeón, mismo que pretende ratificarse en los paralímpicos de 2016. ¡Gracias!